Hola, un saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde y de Ok, Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a lo que es el cuidado del hará o del cuerpo, que dentro de la concepción del mundo yoruba es una parte independiente de lo que es la cabeza, el deri. De hecho, cuando un religioso está consultando, bien sea un santero, santera o un babalau, después de terminar la profecía del signo de la persona, que le corresponde a la persona, se pregunta por los diferentes oniche. Oniche quiere decir que si falta algo, que si necesita algo. Y se pregunta por un lado onichelerí, si la cabeza de la persona necesita algo. Y por otro lado se pregunta onicheará, si su cuerpo necesita algo. Entonces, en consulta, generalmente, si el cuerpo necesita algo, pues se marcarán, dependiendo del signo y dependiendo de la dicha de cada religioso, marcará los diferentes voces para el cuerpo de la persona. Así como también se pregunta oniche y le, si hay que hacerle algo a la casa. Oniche egun, si los egun, los difuntos, quieren algo. Oniche ocha, si los olichas quieren algo. Son preguntas claves que se hacen ya al final de la consulta para determinar el resto del mundo del consultante, cómo se encuentra. Bueno, en el caso específico del cuerpo, hay algunas obras y me gustan mucho lo que comúnmente llamamos baños, que dentro de la hocha se llama ebomisí, para diferentes situaciones y que vale la pena mencionar y por eso quiero compartirlo con ustedes, porque son cosas sencillas que inclusive cualquier persona puede hacer. No necesariamente tienes que tener collares o guerreros recibidos o tienes que tener este santo coronado para hacer alguna de estas obras que voy a mencionar acá. Son obras sencillas que te permiten de alguna u otra manera limpiar tu cuerpo. La más básica, ok, y que yo le recomiendo, por ejemplo, después que usted tenga relaciones sexuales, es tomar una cubeta, un balde de agua, con agua, ok, colocarle un poquitico de ron o aguardiente claro, ok, ron blanco o aguardiente claro, espolvorearle un poquito de cascarilla, ok, y un poquito de manteca de cacao. Con ese preparativo, con esa agua, te vas a bañar del cuello hacia abajo para limpiar tu cuerpo. Sobre todo las personas que tienen collares, después de mantener relaciones sexuales, es bueno que se hagan este baño antes de volver a ponerse los LX, ok. Porque recordemos que el obo de la mujer, el órgano reproductor de la mujer, tiene una cantidad de carga negativa por una situación tanto así que ellas ven regla por allí. De hecho, por eso es que no se pueden sentar en estera. Dentro de la concepción del mundo yoru es mucho tabú con lo que es el órgano reproductor de la mujer. Entonces, por eso, cada vez que tenemos relaciones sexuales, es bueno que nos bañemos del cuello hacia abajo con agua, cascarilla, manteca de cacao y un poquito de aguardiente blanco o de ron blanco, ok. Para mantener siempre el cuerpo limpio. Otro baño que es muy útil y que podemos hacerlo con frecuencia, preparamos dos cubetas, dos baldes, una con agua salada y una con agua dulce. Y del cuello hacia abajo, primero nos lavamos con el agua salada, todo el cuerpo. Y después nos lavamos el agua dulce, todo el cuerpo. Cada una nos la dejamos un ratico, unos minutos, y por último nos bañamos con nuestro jabón tradicional y salimos de nuestro baño como tal cual. Pero ese baño de agua salada y agua dulce viene a equilibrar, a balancear el equilibrio de nuestro cuerpo. Por lo que es la tendencia espiritual, y aquí no estoy hablando de ocha, ok. La tendencia espiritual siempre es bueno. La colonia 70, el agua florida, el agua bendita, agarras un baldecito, agua, agua florida, colonia 70, agua bendita y te bañas con eso del cuello para abajo. Ese inclusive te lo puedes hasta dejar, porque no huele mal y no empegosta, no fastidia en el cuerpo y es bien agradable para balancear a nivel energético desde el punto de vista espiritual. Son obras sencillitas que cualquier persona puede hacer. Aunque ustedes no lo crean, al cuerpo también se le pueden dar saumerio. Usted puede agarrar un recipiente metálico, digo metálico porque no va a contener carbones, tiene que ser algo que aguante la candela, ¿no? Un recipiente metálico, le coloco unos carbones abajo, que estén en el rojo vivo, como si pudiese ser una parrilla, y a esos carbones, el rojo vivo les va a colocar arriba, incienso, mi, restoraque, ¿ok? Si consigue unas hojitas de menta, también se le pueden poner, si consigue unas hojitas de eucalipto, también se le pueden poner a ese saumerio, ¿ok? Usted se va a buscar una banqueta. Perdón, y se va a colocar ese recipiente metálico debajo de la banqueta. Y usted se va a sentar arriba y va a dejar que todo ese humo de ese incienso transcurra por todo su cuerpo. ¿Ok? Esa es una manera también de limpiar el cuerpo de la persona. Para aquellos que tengan santo coronado, les recomiendo que este tipo de somerio se lo hagan con una pañoleta en la cabeza. Recordemos que, a pesar de que cada uno tiene un ángel de guarda en la cabeza, Ovatalá es dueño de todas las cabezas. Y a Ovatalá no le gusta el humo. Entonces, siempre es bueno, si usted ya tiene su santo coronado, ponerse una quilla, ponerse una pañoleta, o si se va a hacer este somerio en todo el cuerpo, para minimizar la cantidad de humo que le caiga a su cabeza. Recordemos que dije al principio del video, que una cosa es el lerín y otra cosa es el hará. Y el día de hoy estamos hablando de los cuidados para el hará, para el cuerpo. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer, aunque ahí sí de repente necesitamos un poquito de ayuda, porque es un poco complejo, es el humo del tabaco. Eso se hace mucho en el espiritismo. Tú vas fumándote tu humo de tu tabaco, y en la medida de tus posibilidades te vas arrojando el humo del tabaco en tu cuerpo. El humo del tabaco tiene propiedades místicas y equilibrio a las energías del cuerpo. ¿Por qué digo que necesitamos ayuda? Porque es más como si tenemos una persona que, por lo menos por la espalda, por las partes donde se nos complica, nos sople humo de tabaco. Por eso me gusta más a mí el saumerio anterior, porque eso sí lo podemos hacer solito, sin necesidad de compañía. Ahora, fuera de estas cuestiones así sencillas, como les he comentado el día de hoy, no me gusta a mí en lo particular a Jesús Verde, y con la debida humildad se los digo, recomendar cosas más complejas que esto, sin que haya un signo de consulta de por medio. Porque hay muchas situaciones que las personas desconocen de su realidad, y tal vez un baño genérico, pues más que una solución, les trae un problema. Porque dependiendo del signo, hay diferentes prohibiciones, hay diferentes situaciones, hay signos que prohíben esencias específicas, olores específicos, cosas específicas, y la persona, si no se consulta, no sabe qué signo está viviendo. Entonces, por eso, yo, fuera de estas cositas así sencillitas para el cuerpo, todo lo demás lo marco bajo recomendación de Loricha, por signo de consulta. Eso de que si fulanito le funcionó, a mí también me va a funcionar, es una costumbre bastante peligrosa dentro de la regla de ocho. Porque los ángeles de guarda no son los mismos, porque la situación del signo que está viviendo cada persona es diferente, entonces, lo aconsejable es que, fuera de estas cosas sencillitas que he mencionado hasta ahora, no ponernos a inventar, a estar, porque yo lo leí en internet, porque mi comadre me lo recomendó, porque a mi compadre le fue bien con esto, porque eso es un riesgo. Por ejemplo, la utilización de las ramas, o las hierbas, en la hoja es muy delicada, porque cada uno de nosotros tiene un ángel de guarda, y, por ejemplo, si usted es hijo de Yemayá, y no lo sabe, porque no tiene mano orula, o tiene su mano orula, sabe que es hijo de Yemayá, pero no sabe que, por ejemplo, el flamboyán es de Ollá, y entonces usted tiene un compadre que es hijo de Ollá, y se da unos baños de flamboyán, y le sale excelente la cosa, los negocios le fluyen y todo le camina, y como usted vio que a su compadre le fue bien con el flamboyán, entonces usted va a buscar las hojas de flamboyán, se las echa en el cuerpo, y lo que hace es que se atrasa. ¿Por qué? Porque usted no es hijo de Ollá, usted es hijo de Yemayá. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que tener cuidado en el uso de las hierbas, y en el uso de las plantas, porque hay un grupo de plantas que tienen bendiciones, que están bendecidas por Olofin, que tienen propiedades curativas y mágicas por Olofin, y no se pueden utilizar indiscriminadamente. Entonces, yo no le recomiendo a todo el que sea creyente de la regla de Ocha, y mucho menos si ya tiene collares, porque ya los orichas lo vieron, o mucho menos si ya tiene guerreros y manorula, porque ya está iniciado, entonces, que se esté haciendo baños con ramas, sin que vengan marcadas por Ita. Yo sé que muchas veces uno va a consultas espirituales, y los espiritistas marcan baños con ramas, o ellos mismos preparan baños con ramas. Yo, en ese caso, soy un poquito más precavido, tomo nota de lo que me están recomendando, pero lo consulto con Ifá, a ver si eso me viene bien. En la mayoría de los casos, me termina diciendo Ifá que sí, porque en la mayoría de los casos, los espíritus, pues también saben que nos conviene y que no. Pero como estamos en un mundo lleno de farsantes y peseteros, y que más de uno se hace pasar por espiritista, y nunca aprende una vela en su vida, entonces, y uno no lo sabe, porque uno anda caminando por ahí, por la calle, muy tranquilo, y la gente siempre anda buscando cómo meterle la mano o no en el bolsillo, entonces yo le recomiendo que, si a usted va a una sesión de espiritismo, le recomiendan hacerte ciertas cosas en su cuerpo, tenga la precaución de pedirle un favor o un agua de confianza. Mire, padrino, por favor, pregúntese, si yo me puedo hacer este baño así, 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 asado, para tú saber, y tener la certificación de que esa obra que te mandaron para el cuerpo, efectivamente te va a beneficiar. Porque, como dice el dicho, no todo lo que brille es oro. Bueno, y repito, en la mayoría de los casos, si el espiritista está por donde tiene que estar y tiene las luces correctas, Orula te va a decir, hágaselo porque eso le conviene. Pero, yo en lo particular, Jesús Verde, creo que, este, siempre le recomiendo a las personas que certifiquemos todo al pie de Orula, que Orula es el que sabe cómo funciona el mundo y cómo camina el mundo, entonces, si él está allí, esa es su función, entonces vamos a utilizarlo, vamos a darle su posición, para que las cosas no fluyan de manera correcta, para conseguir las evoluciones correctas. En las tiendas especializadas, suelen vender también muchos preparados, muchas esencias, allí es un poco más difícil determinar si efectivamente eso tiene lo que dicen que tiene, si eso tiene los poderes que efectivamente dicen que tienen, ¿verdad? Este, allí yo me dejaría guiar un poquito por los mayores que ya tienen más experiencia, que ya las han utilizado, de repente hay una marca en específico que sí funciona, de repente hay un envase en específico que sí funciona, para hacer ese tipo de baños espirituales, pero igual, este, también es bueno que, este, las personas verifiquen esas situaciones, al pie de Ifá, ¿ok? Por ejemplo, ahorita al final de año, suele aparecer mucho, siempre para el final de año, que si baños de mandarina, que si baños de, de naranja, que si baños de no sé qué más, y esas cosas, no sabemos si están acordes con nuestra espiritualidad del momento, entonces, todos los que estamos ya iniciados en la Ocho, que somos creyentes en la regla de Ocho, que nos hemos hecho por lo menos una robación de cabeza, que ya los orichas han tenido algún contacto con nosotros, debemos respetar ese tipo de situaciones, y siempre verificar al pie de Ifá, si eso nos va a traer más un beneficio, que un perjuicio, la recomendación como siempre, para terminar este video, es que hagan todo basado en un signo, basado en una consulta, ¿por qué? porque si los tenemos allí, debemos utilizarlo, esos son recursos, que nos permiten saber, cómo está nuestro mundo, ¿ok? igual, nunca vaya a consulta, este, sin saber, o olvidando, que usted de esa consulta, va a salir con unas recomendaciones, con unas obras, con unas cosas que tienen que hacerse, porque es preferible, a que no se consulte, a que se consulte, y no se haga las obras, que le marquen en consulta, las obras, eso lo diré siempre, los voces, por consulta, no se deberían marcar, recibir deidades, hay ahorita una tendencia, y lo digo, tengo una campañita con eso, y voy a estar fastidiando con eso, durante un tiempo, para que, todo el que pueda me escuche, de que entonces te consultan, y te mandan a recibir guerreros, te mandan a recibir manorulas, te mandan a recibir collares, eso no va allí, te pueden sugerir, mira, yo te sugeriría, que en la medida de las posibilidades, escojas tus guerreros, perfecto, pero para resolver tu situación, las obras son, estas, 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 y estas, los voces son, estos, 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 porque todo signo, tiene su jebo en específico, que es lo que le permite resolver, entonces, si en consulta, cuando preguntan, Onicheara, te dicen que sí, entonces en tu cuerpo, hace falta algo, que tienes que hacerte, y puede ser algunas recomendaciones, que hablamos a continuación, o cualquier cantidad, de la cantidad de, o cualquiera de la cantidad de horas, que hay para el cuerpo, de baños, y de despojas en el cuerpo, pero que se hagan siempre marcadas, por un signo, siempre con la presencia, de un signo, que nos oriente con la situación, ok, como siempre, muchísimas gracias, a todos ustedes, por estar allí, espero haberles ayudado, con este aporte, a entender un poquito mejor, la situación, de la diferencia, entre cuello, y cabeza, y porque siempre debemos cuidar, nuestro cuerpo, de una manera en específico, y tenemos que respetar, siempre, nuestra cabeza, se les quiere un mundo, gracias a todos ustedes, por ver estos videos, y manténgase siempre sobre el de vos, las escrituras dicen, que quien hace vos, se salva, y hay voces muy sencillos, hay cosas muy sencillas, que todos podemos hacer, por ejemplo, si usted le va a prender, una velita a sus ancestros, bien sea en la bóveda, bien sea en una copita, con agua en una esquina, o a una teja, o a una casual espiritual, agarra una velita, y límpiese con esa velita, antes de prenderla, no todos los días, pero de vez en cuando, límpiese con su velita, y hágase a su sarayaya, con su velita, y ponga su velita ahí, le va a prender una vela, el agua, uno que otro lunes, límpiese con su vela, eso no está de más, eso no tiene nada, en las botánicas, se consigue, una estructura, llamada baribó, que es como una tira de palma, que cuelga, ese baribó, se puede colocar, en la puerta de la casa, porque te limpia mucho la casa, y te limpia, cada vez que pasas por ahí, el cuerpo necesita limpiarse, ¿por qué? porque a medida que nosotros vivimos, a medida que nosotros transitamos, a medida que nosotros caminamos por la calle, vamos recibiendo energías negativas, vamos recibiendo envidias, maldiciones, brujería, tantas cosas, y siempre es bueno, estarse limpiando el cuerpo, como siempre, agradezco a todos los religiosos, que forman parte de la Iniciativa World.com, por ayudarlos a preparar este material, mil bendiciones para todos ustedes, se les quiere mucho, y hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal!